¿Qué pasa con Cruz Azul? Es un estadio muy bonito, me ha tocado jugar ahí varias veces en el Sub-20, y más que nada, aparte Cruz Azul es un equipo de mucha jerarquía, pero te digo, yo estoy concentrado, estoy tranquilo, todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, pero bueno, hay que estar tranquilos y concentrados. Soy originario de Torreón Coahuila, empecé jugando ahí en el colegio, y de pronto surge la idea de un entrenador, de darme la oportunidad de ir a unas visorías en el club a los 10 años, yo era todavía más un niño. Y no lo dudé, dije, pues es un sueño que yo tengo como niño, el ver a los jugadores en la T, la selección y todo. Y fui, y mis papás como que lo veían así de, es un hobby, no es un deporte, va a ser deporte y tal. Entonces, conforme vas creciendo y pues vas madurando como persona, te das cuenta que tienes que decidir entre tu estudio, entre tu carrera, y pues yo decidí que esto era lo mío y no he dejado el estudio tampoco, estudio en la noche, pero te digo, es muy bonito esto del fútbol y bueno, hay que trabajar y hay que estar concentrado para cualquier situación. A mis 15 años yo decido renunciar al club, decido tomarme un tiempo, analizar mi situación y pasa un año y regreso, regreso al club a la sub 17, pasan seis meses y pues por razones deportivas, no sé, se me da de baja de la institución, bueno, o sea, me hizo madurar mucho como persona y como jugador, como humano también. Y bueno, resulta que da la casualidad de que suceda un accidente de la sub 17 y se me da la oportunidad de regresar y bueno, hasta ahorita. Cuando renuncio, yo todavía no lo veía así como claro de, ay, pues que ser futbolista profesional. Bueno, más que nada mis papás, mis papás no lo veían de esa manera. Al momento de regresar es cuando yo me doy cuenta que digo, sí puedo, claro que se puede. Entonces viene el corte y es cuando, ay, a mi papá, a mi mamá, a mi mamá sobre todo le pegó mucho, pues el ver a su hijo triste, el ver a su hijo, pues aguitado. Este, pero a final de cuentas creo que el esfuerzo y el sacrificio han valido la pena y bueno, esperemos y, y Dios quiera, ¿no? Se dé, se dé un debut y me da a conocer, ¿no? Qué bien hace el recorrido el arquero. Lo observamos en la repetición, Lalo Trelles. Sí, ese guardameta tuvo la virtud de adivinar y llega con mucha... Cuando me dan la oportunidad de regresar, no la dudo, y decido regresar y regresar con las mismas ganas, pero con convicción y con todo que se podía lograr. Se pueden lograr grandes cosas dentro de aquí de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!